una obra denominada Los Miserables de Víctor Hugo en Francia y hemos visto una obra muy bonita, ¿quién se acuerda? de ese joven que le escribía cartas a su amigo El amor de Carlot o Carlot y era un amor muy idílico pero este amor no era posible porque ella tenía un prometido que era Alberto ¿se acuerda lo que pasó al final? él no sostuvo el hecho de que ella misma le dijese de que ella misma le dijese pues en este caso de que tenía un compromiso y al final terminó él suicidando se le pidió las escopetas a su, digamos a su rival Alberto, con quien ya se había casado Charlot, y le dijo que iba a ir de casa no de casa en este caso, eso le llama el arte de la alcanería, ¿no? casa de aves en lo alto y que pues iba a casar sin embargo se suicidó acariciando de una forma un poco extraña la escopeta que había cogido minutos antes fue Charlot quien le entregó el ciervo de, en este caso este personaje. ¿Cómo se llama esta obra? ¿se acuerdan? es una obra romántica, es idílico y luego viene una ola de este tipo de acciones de optar por el suicidio, cosa que es algo totalmente criticable, pero sí, así fue la obra así se contó la obra ¿el autor quién fue? Goet, Goet fue el autor alemán pero ¿cómo se llamó el personaje? ¿Quién me dice cómo se llamaba la obra? ¿Cómo se llamaba la obra? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama la obra? A ver un 20 para el que me diga ¿Cómo se llamaba esta obra en la cual el personaje central? Tuvo que suicidarse por el amor correspondido, él ya había llegado tarde, ¿no? A ver, Luis y Jean Carlos, por favor, me enciende la cámara los voy a tener cara a tirar de la sala ya les dije automáticamente, es incómodo tener que estar repitiendo Joel, por favor, enciende tu cámara, Joseph Roselo también, por favor, ya hablé con tu mamá Joseph personalmente, Joan Miranda, enciende tu cámara Jimena, es incomodísimo chicos, miren, encima que estamos terminando tarde porque el profesor me pidió en minutos que ustedes sigan con esa actitud totalmente irreverente, ya les informé a ustedes que es obligatoria en todas las clases, no es solamente en clases de mis padres porque me molesta, no, en todas las clases, es parte de la norma de la institución, no podemos exponernos a estar con personas que no conocemos, yo no sé si ese alumno es el alumno, están usurpando tu nombre A ver, rápido, por favor, ya medio minuto para que me encienda la cámara Y que a estas alturas me diga a mí, mi cámara está mal, pues chicos estamos más de medio año y eso se ha entendido durante el primer semestre, que tu cámara que se está habilitando, la bueno, ¿no? Por favor, enfoquen bien, chicos ya, ustedes son chicos cibernéticos del milenio y no pueden enfocar bien su cámara Carlos, ¿no puedes enfocar bien tu cámara? Veo los techos de sus casas nada más ¿A quién le voy a preguntar? La pared Bueno, lastimosamente voy a tener que retirar a todos los que están sin cámara y quedarme con unos cuantos chicos, de todas maneras voy a tomarles fotos de la evidencia, voy a enviarle a esos padres del motivo por el cual estoy retirándolos de la sala, ¿ya? Y ustedes saben muy bien cuáles son las normas, es penoso que no puedan respetar las normas tan simples de la institución No se les está pidiendo nada que no sea encender la cámara Joel, tu cámara, Joseph, tu cámara Jimena, tu cámara, Lucero, tu cámara Luis, Quispecuro, tu cámara Luis, incluso te veo entrar una vez al mes y encima no prendes la cámara porque me encantaría que estés en clase porque ese es el objetivo, ¿no? Que aprendas, que estés en clase pero nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amén. 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 Vamos a comenzar con un resumen de la historia. ¿Están viendo la pantalla, chicos? ¿Están viendo la pantalla? Chicos, a ver, les pregunto, ¿están viendo la pantalla, por favor? Muy bien. Muy bien, vamos a comenzar. La obra se llama María, chicos, pertenece al romanticismo latinoamericano. Es del autor Jorge Isaacs, autor colombiano, y habla de un amor idílico, pero que está marcado por la fatalidad. En este caso, la fatalidad va a ser la muerte de la protagonista, que es María, en honor a la cual se crea este libro, María. Vamos a ver esta historia triste, romántica, muy idílica, ya muy parecida a lo que es, en este caso, Werder, de Wetz. Pero en este caso no hay suicidio, sino que la muerte es inminente por cuestión de una herencia, de una enfermedad, hereda una enfermedad. Vamos entonces a comenzar. Vamos a ver este video y vamos a compartir también otro que está muy bonito, que lo he visto, que es la película que se llevó al cine con esta obra. Seis largos años de ausencia pasados en un colegio de Bogotá, retorna al calor de su hogar en el hermoso Valle del Cauca. Su regreso causa alegría a toda su familia, pero esta alegría se acrecienta aún más cuando se reencuentra con su prima María, la cual se ha convertido en una hermosa joven. María había perdido a sus padres desde muy pequeña y don Anselmo, el padre de Efraín, había jurado al padre de María que éste cuidaría de ella. María y Efraín se habían criado juntos desde muy pequeños y ahora que ella había crecido, el corazón del joven quedó prendado ante la hermosura de la joven cuando la volvió a ver. Sí señores, Efraín se había enamorado de su prima y María sentía lo mismo por el joven. A pesar de que ambos ocultan el amor que se tienen, éste irá mostrándose poco a poco. Como todo amor romántico, existirá un símbolo de su romance, siendo éste las flores que María usará para declarar de manera indirecta su afecto por Efraín. Como veremos, tanto Efraín y María se verán envueltos en un vaivén de miradas y pensamientos, sumergidos en una montaña rusa de emociones. Ambos no se declararán directamente sus sentimientos, sino que utilizarán diversas indirectas y a la misma naturaleza para decir lo que sienten. No obstante, hay un punto de mayor tensión, que es cuando Carlos, el mejor amigo de Efraín, pedirá la mano de María. La joven, que está enamorada de Efraín, no acepta casarse con Carlos. Gracias a los sabios y prudentes consejos de la madre de Efraín, éste tomará la decisión de decirle a María que la ama y que desea casarse con ella. Sin embargo, la tragedia se cierne sobre ellos. María ha heredado de su madre una terrible enfermedad, y como símbolo de tragedia, una ave negra aparecerá a atribular aún más los corazones. La enfermedad de la joven la hará muy vulnerable, pues cualquier emoción fuerte podría ser fatal. Pero esto no queda allí. El padre de Efraín quiere que su hijo obtenga una buena educación. Por eso ha planeado que éste deberá viajar a Europa para seguir estudios de medicina. Efraín sufre ante esta propuesta y le dice a su padre que se casará con María. El padre acepta el amor de ambos, pero no que éste postergue su viaje. Efraín y María se lograrían casar solo cuando el joven retorne de Europa convertido en un médico. El padre de Efraín sufre una cuantiosa pérdida monetaria por un mal negocio. Ante esta, si haga noticia, éste caerá enfermo y nuevamente aparecerá el ave negra, símbolo de mal augurio. No obstante, gracias a los cuidados familiares, el padre de Efraín logra recuperarse. Efraín, queriendo quedarse y así poder estar con su amada, le dice a su padre que desea postergar sus estudios para quedarse a trabajar con él y sacar adelante la hacienda. El padre de Efraín es tajante. El joven debe continuar con sus estudios. Efraín parte a Londres con la esperanza de regresar pronto para consumar su unión con su amada María. Sin embargo, la fatalidad va desvaneciendo toda esperanza y la enfermedad de María empieza a empeorar. Pronto llegan noticias a Efraín. María está muy enferma y pide su presencia. El joven retorna lo más rápido que puede a Colombia, pero es tarde. María ha muerto y ya ha sido enterrada. Emma, la hermana de Efraín, narra los últimos momentos de María. Efraín, con el alma destruida y el corazón ahogado en la desesperanza, se dirige a la hacienda, a la tumba de María. Allí termina de botar sus últimas lágrimas para luego abandonar el Valle del Cauca y perderse en la inmensidad. De esta manera concluye la romántica y trágica historia de amor entre María y Efraín. Análisis literario Publicada en 1867, María, del escritor colombiano Jorge Isaacs, es una novela de amor pasional juvenil, considerada por muchos como una de las obras más representativas del romanticismo americano. Uno de sus grandes aciertos es la puesta en escena de un amor idílico. Ahora vamos a ver dónde está la parte de la película, si la podemos ver. ¿Están viendo la pantalla, no chicos? Irse a ninguna parte, solo con sus sentimientos. Esa es la que fue llevada a cine se explicó bastante mejor. Los grandes escritores han hecho maravillas con las palabras para poder transmitir el sentimiento que los embarca. Pero fue precisamente a finales del siglo XVIII. Gracias. 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 Mis Pati, no se escucha. Gracias. 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 Ella, para que él obedezca a sus papás, o sea, a sus tíos, ella está muy agradecida, le dice, no, yo te voy a esperar pacientemente, pero el sufrimiento, pues a pesar de que se cargueaban y todo, un sentimiento de mucha tristeza, mucha pena, honda para María, por lo cual ella al final fallece, heredando esta enfermedad de la epilepsia, no logra esperar a su amado, o sea, es un amor que al final proyectaba como algo posible, porque el papá aceptó la relación de ella, pese a que no estaba de acuerdo, porque el padre de Efraín, en este caso Anselmo, su mamá de Efraín se llamaba Dolores, este, sí sabía de que María iba a heredar esta enfermedad, o podía heredar, no quería directamente que su hijo se case con una mujer enferma, sin embargo, al ver que su hijo enfermó de amor y estaba realmente muy ilusionado con María, aceptó, pero siempre que, ¿no? En este caso, Efraín terminase la carrera, se fue entonces a Londres a estudiar. ¿Qué carrera iba a estudiar? A ver, ¿quién escuchó bien la historia? ¿Qué carrera iba a estudiar este Efraín? ¿O estaba estudiando Efraín? ¿Medrecho? ¿Ingeniería? ¿Medicina? 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 Incluso la obra cuenta muy, la historia cuenta muy, muy bonito, que una de estas carreras también le eligió, dice Efraín, porque quería descubrir la cura, ¿no? Esta epilepsia para poder ayudar también a su amado, porque él también era consciente de que María podía heredar esta enfermedad de la mamá, que murió bastante joven la mamá, ¿no? Bueno, entonces, pues recuerden que en una escena aparece que el papá de Efraín, en la hacienda que tenía, se llamaba El País, en la hacienda del Valle del Cauca, en Colombia, empezó, pues, a caer en la banderota esta hacienda, por lo cual Efraín vino para ayudar a papá en la hacienda. El papá, pues, cayó enfermo, frustrado de la impotencia de no poder recuperar o hacer florecer su hacienda, que hacía años, que había sido una hacienda muy prestigiosa, tenía muchos, muchos servidores, ¿no? Le dijo, papá, déjame ayudarte acá. Pero, pues, el papá dijo, no, los estudios están pagados, todo, 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 hasta que tú camines, así que tienes que regresar. Y, pues, regresa. Pese a que María, en el transcurso del tiempo, tuvo un pretendiente, que era Carlos, uno de los mejores amigos de Efraín, por un momento, dice Efraín, dudó en seguir con su amor con ella, sabía que Carlos sí le podía dar estabilidad y no la iba a abandonar como él tenía que hacerlo. Claro, un poco obligado por la familia, ¿no? Porque tenía un deber moral de terminar la carrera, porque había hecho una promesa del padre para luego recién casarse con María. Nacimosamente, la enfermedad de María grabó. Emma era una de las hermanas de Efraín, con quien, en este caso, María era como su confidente, ¿no? Y le contaba todo el amor que sentía por su hermano, a través de ella le escribían las cartas. Y, pues, como un presagio, ¿no? Un poco triste, ven como el hecho de muerte, este, María le dice a Emma, su confidente, que se agarra, se corta las trenzas y le da, ¿no? Qué bonita escena, ¿no? Que le da las trenzas a su amado para que los pueda tener de recuerdo. Y le dice, pídele perdón a mi amado, porque yo sé que está viniendo, pero pídele perdón por no llegar a pronunciar su nombre, ¿no? O sea, por no esperarlo, por no poder contener esa enfermedad que avanzaba y poder esperarlo y despedirme de él. Bueno, cuando llega ya Efraín, ya fue el entierro, él llega y, lastimosamente, ya están saliendo del entierro y llega con una impotencia total. Los recuerdos, pues, de los valles donde ellos caminaban, los campos, los pastos, la hacía y les traía demasiada nostalgia, por lo cual Efraín decidió alejarse del Valle del Cauquín, pues, terminar sin rumbo fijo. No, obviamente, con el objetivo de terminar la carrera, pero sin rumbo fijo. En ese momento estaba muy desolado y muy triste por todos los recuerdos inolvidables de un amor que pudo ser. Los chicos, todos creo que han tenido alguna vez una primera ilusión, un primer amor, sin olvidar. Imagínense para Efraín, ese primer amor lo mantuvo esperando mucho tiempo, ¿no? Ese amor, ese bonito primer amor se proyectó en su vida futura y él esperó por ese primer amor. Sin embargo, pues, se marcó la fatalidad de la herencia de esta enfermedad, la epilepsia, lo cual impidió que, pues, ellos pudieran compartir ese amor de forma posterior, ¿no? Esa es la triste historia romántica de María, ese moribílico, auténtico, sentimental. Es por eso que esta obra, chicos, pertenece al romanticismo latinoamericano. Chicos, mil disculpas, acá no lo he borrado. El realismo latinoamericano es una corriente literaria que vamos a ver la siguiente semana, ¿ya? Y ahí se toca la obra Marianela. Se parece al nombre, ¿no? María es Marianela. Hoy nos tocaba romanticismo latinoamericano y el nombre de esta obra es María. El autor cuál es? Jorge Isaacs, ¿ya? Porque aquí nos dicen este romanticismo latinoamericano. Nace en el año más o menos de la independencia de 1810 a 1824, ¿no? En la cual muchos países de Latinoamérica se, pues, en este caso se liberaron, como acá en Perú, ¿no? Que es precisamente la independencia. ¿En qué año fue acá la independencia? ¿Se acuerdan? ¿Qué año fue? ¿Quién se acuerda? 1821, ¿24? Entre esos años, ¿verdad? Entonces, no solamente acá en Perú, sino en muchos países de Latinoamérica, Ana, también se produjo lo que es la independencia. En muchos países. Por eso que ese afán de independencia, de libertad, de rebelión, se plasma en esta especie de ideología literaria llamada el romanticismo, ¿ya? La primera obra propiamente romántica, no dice, fue publicada en Latinoamérica y pertenece al argentino Esteban Echeverría, de Argentina, con la obra La Cultura, que fue la primera obra romántica a nivel de Latinoamérica en el año 1837, ¿ya? Tenemos como representantes en Argentina, miren, en Argentina tenemos a varios románticos, ¿no? Latinoamericanos como a Domingo Fontino Sarmiento, con su obra Estirito y Educador Argentino, fue electo presidente de su país. ¿Cuáles son sus obras? Mira, fue elegido presidente, también dice, ¿no? Obra Facundo, que es una de las más importantes, que habla de la fusión entre la civilización y la barbarie. Esta obra Facundo también fue llevada a la novela, con las armonías de las razas en América, son dos obras de Faustino Sarmiento. José Hernández, tenemos en este caso a Martín Fierro, que es una obra muy famosa también del romanticismo latinoamericano, y en Esteban Echeverría tenemos a La Cautiva y al Marcelo. En Colombia tenemos al representante que hemos estudiado el día de hoy, Jorge Isaacs, ya en este caso vemos que tuvo una vida agitada, dice, fue novelista y poeta, fue periodista, agricultor, minero, catedrático, soldado, miren, también llevó una vida militar y una vida de, en este caso, escritor, ¿no? Combina el romanticismo y el realismo en sus obras, vive en la hacienda, en el paraíso. Esta obra es más o menos autobiográfica, al parecer, miren acá, dice que él vivió en la hacienda del paraíso, que es el mismo nombre de la hacienda que le da en su novela, ¿no? En la obra María, por eso que él, al parecer, vivió un amor idílico, así como el de María, plasmó esta experiencia personal en su novela. Su pasión por la política le costó ganar muchas enemistades y fue considerado el padre de la novela latinoamericana, porque María fue la obra que más se difundió de todas las que vieron en esta época. Tenemos a María, la casa paterna, la tierra de Córdoba, Cali, que es, ¿no? En Buenora, Colombia, la revuelta. A ver, chicos, me van a ayudar a responder las preguntas, ya rápidamente, a ver, para poner los orales de quiénes participan. Autor de la cautiva, lo acabamos de ver, autor de la cautiva, chicos, acabamos de ver aquí, autor de la cautiva. Esteban Echevarría, muy bien. Esteban Echevarría. Latinoamericana. Efraín se enamora de quién, ¿cómo se llama la protagonista? María. El mismo nombre de la obra, se llama María. No ve la cumbre de la literatura gauchesca. Literatura gauchesca quiere decir... Argentina significa Martín Fierro, la más famosa de todas. Muy bien. Martín Fierro. Martín Fierro. El gaucho es como decir el campesino, el indio, ¿no? Considerado el padre del cuento latinoamericano. A ver, ¿quién es considerado el padre del cuento latinoamericano? ¿Qué dicen? Esteban Echevarría. La de mis... ¿Qué dicen? Muy bien, Esteban Echevarría. Escenario de la novela de María. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Valle de Cauca. Valle de Cauca. Valle de Cauca, allá en Colombia, ¿no? La hacienda se llamaba El Paraíso. Efraín viaja a Londres. ¿Y qué vestuvió Efraín? Muy bien. María había heredado... ¿Qué enfermedad de su mamá? De su mamá, ya les dije. Había heredado la enfermedad de su mamá, ¿verdad? Sí. Obra de Esteban Echevarría. Una de las obras de Esteban Echevarría. Un matadero. Un matadero. Un matadero. Muy bien. Es una obra también romántica, ¿no? Conflictos y... Es una obra de Domingo Faustino Sarmiento. Conflictos y... Y armonía. Armonía. Armonía de las razas de América. Aquí está, miren, para los que no lo han visto, aquí está. Conflictos, ¿qué me dice? Conflictos y armonías de las razas de América, ¿ya? Y eso es todo en la teoría. Jorge Isaacs, ¿dónde nació? Colombia. Así que es una obra prácticamente autobiográfica. Novela que trata el tema del amor idílico frustrado por un evento funesto de la muerte, ¿no? María. La que hemos visto hoy día. Pero precisamente, chicos, esta muerte se produce por la tristeza, por la pena. Algo así como pasó en la metamorfosis de Gregorio Samsa, ¿no? Él no muere por la manzana. ¿No? Entonces se dice que en realidad, claro, si bien es cierto que heredó la epilepsia, pudo haber vivido mucho más tiempo, pero esa epilepsia se grabó con lo que es la crisis sentimental, ¿no? Porque ella pensaba mucho en el alejamiento que tenía con su amado, ¿no? Padre de María. Les dije al inicio cómo se llamaba. Tu padre era Salomón. Y tu madre era Sara. Salomón y Sara eran sus padres. Obra de Domingo Faustino Sarmiento. Una obra de Domingo Faustino Sarmiento. Muy bien, Facundo. El escritor argentino imitó el modo de expresarse de los gauchos en sus novelas. O sea, una novela. José Hernández. Novela publicada en 1837, que fue la que inició el romanticismo. No, la que inició, la que inició en 1837. La cautiva. La cautiva. Pero esa fue la que inició. María fue la ya la más importante. La más representativa. La que llevó el lado. Pero con la que se inició fue la cautiva. Muy bien. A ver, ¿dónde surge el romanticismo? Vamos a poner, pues, en este caso, ¿qué surge en este caso? El romanticismo de Latinoamérica. En este caso, acá nos indican, miren, Colombia-Argentina. ¿Qué dicen? Las obras más importantes son de Colombia y Argentina. En América Latina, el contenido nacionalista del romanticismo confluyó, dicen, la crisis terminada por la guerra de la independencia. La primera obra es de Esteban Echeverría. ¿Y de dónde es Esteban Echeverría? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde es Argentina? Entonces, podemos deducir que la primera obra nace en dónde? En Argentina, ¿ya? Con la obra de la cautiva de Esteban Echeverría. Escribe el nombre de escritores románticos latinoamericanos. Pone José Isaac, Esteban Echeverría, José Hernández, entre otros. ¿Cuáles son los protagonistas de María? Y pones, pues, los papá, no, Salomón, Sara la mamá, Efraín, Emma, que era lo confidente, Carlos, que era el pretendiente y amigo. Con que me pongas tres personajes suficientes, escritor que cautivó, que cultivó el romanticismo social. Y esta es una obra que, esa es una pregunta que ya lo hemos visto anteriormente en otra clase. ¿Quién cultivó el romanticismo social? Ah, bueno, dice argentino, ¿no? ¿Quién fue argentino? Argentino, dice. Si hablamos solamente del escritor que cultivó el romanticismo social, hablaríamos de Víctor Hugo con Sobre a los Miserables, en la cual Jean Valya, recuerda, roba a los ricos para darle a los pobres. En este caso, convirtió con darle a su familia, a su sobrino. Pero, si hablamos de un escritor argentino, ya hablamos de Esteban Echeverría. ¿Ya chicos? Esteban Echeverría fue el que cultivó el romanticismo social. Todas sus obras hablan de la igualdad social, en este caso de la injusticia contra muchos esclavos, porque aún se vivía la esclavitud en muchas, en muchas partes de Latinoamérica. Todavía se estaba saliendo de la esclavitud en este tema, porque recuerdo que recién estábamos con el tema de la independencia. Escribe el argumento de El Matadero. Vas a escribir el argumento y obviamente vas a ilustrar el argumento de la cautiva y un mapa conceptual del tema. El Matadero. Chicos, como les dije al inicio, a los que habían ingresado, primero ya vamos a trabajar esta unidad, porque ya la siguiente clase son las evaluaciones, ya nos ha alcanzado el tiempo para la exposición. Se van a grabar la exposición, a menos que con ustedes coordinemos por interno, de repente dos obras o tres máximo la próxima semana. Pero les dije que el tema del examen va a ser su exposición, que no se les va a dar evaluación de literatura. Si no va a ser la exposición que ustedes van a dar, ese va a ser el promedio de su curso. Obviamente el cuaderno sí lo van a presentar, pero sí va a influir mucho la obra. Se van a grabar no más de diez minutos. Si quieren, se graban haciendo un tratín, se graban haciendo un monólogo de la obra. Si ustedes actúan, si quieren, le dicen a papá que les ayude a actuar la obra. Si gustan, se disfrazan, si gustan solo su piquete, si gustan solo su ficha, pero se graban. Así como yo hago, ustedes graban su exposición en no más de diez minutos, lo suben a su canal de YouTube. Ustedes creen si un canal de YouTube lo suben porque ustedes pueden ver su canal de YouTube personal. Luego el email lo comparten. Ya primero me lo mandan para yo poder verlo por interno y luego yo lo voy a compartir en los grupos. ¿Ya chicos? Entonces no se olviden, ese va a ser su tema, su examen, la exposición. Chicos, todos me tienen que presentar igual para poder compartir también la ficha de la exposición. ¿Alguna pregunta chicos respecto a esto último que les acabo de decir? Recuerden que pueden elegir las obras que yo les di y si no les agrada pueden elegir cualquier otra obra. Ya no necesariamente la que yo les he dado. Si ustedes prefieren otra obra, pues elijan otra obra. ¿Ya? A ver, nuevamente estoy dejando ingresar a todos y nuevamente, lo mismo de siempre, les he dicho, chicos, siempre evitar. Ustedes saben que están ingresando algunas personas extrañas y lastimosamente, pues, pesa mucho de que ustedes estén dando los líneos a personas extrañas, pero lastimosamente la única persona que pueden compartir eso líneos son ustedes. Entonces ya están ingresando personas extrañas con un pensamiento ilógico, ¿no? Irónico, para incomodar a los docentes, lo cual no se va a permitir. Por eso que les estoy indicando que no se va a admitir a alumnos que no tengan cuenta. Uno tiene que darle seguridad a los alumnos, a todos los alumnos. Y si yo permito que ustedes den su cámara, yo no sé si está ustedes o su amiguito el gracioso a quien le ha compartido el líneos. Entonces, por favor, no pueden ingresar sin cámara a ningún curso. Lastimosamente estoy, he tenido que retirar a varios y recién los estoy dejando ingresar ahora para que lo tengan presente. Es por tema de seguridad para ustedes mismos, ¿ya? Yo permito que falten el respeto a un docente o a uno de ustedes, está faltando el respeto a todos. Y en una institución tiene que haber orden y disciplina. Y si ustedes no van a respetar las normas, pues tienen que adecuarse tarde o temprano. Ya estamos septiembre prácticamente, primero de septiembre, y no me pueden decir a estas alturas que Miss es el tema de mi cámara. Cuando desde marzo ustedes sabían que tenían que tener la cámara encendida. El tema de seguridad es lo principal y de orden. Si no hay orden, no se puede aprender. Ustedes lo han visto, ¿les incomoda o no? Bueno, hace unas semanas han estado incomodando, ¿verdad? Tomando el nombre del profesor Ronald, incomodando al profesor Benis. Y a ustedes eso les incomoda, les distrae, les perturba. Es lo mismo. Imagínense, si estoy en el perturba más al profesor todavía, que estén usurpando el nombre y que se hayan atrevido de esa manera. Otro día van a usurpar el nombre de ustedes. Obviamente a nosotros también nos va a incomodar cualquiera de ustedes, les falta en el respeto. Nosotros siempre defendemos a nuestros alumnos, pero lo que es correcto, y es correcto que ingresen con cámara. Conozcan, si son compañeros, muchos de ustedes terminan quinto. Vamos a tomarnos la sesión de fotos y van a decir, ¿quién es ella? Mis, ¿quién es ella? No la conozco porque nunca X alumna encendió su cámara. ¿Cómo es yo? Él no lo conozco porque nunca encendió su cámara. Entonces, tenemos que trabajar con cámara encendida y ya saben los músculos. El primero es la seguridad. El segundo es el orden y la disciplina. Yo tengo que saber que están escuchándome, que están atendiéndome. Y no que están con la cámara apagada y de repente están en la sala viendo la película que les gusta. Chicos, por favor. Ya les dije además, les agrade o no, todos los cursos los aprendemos por igual. ¿Alguna pregunta respecto a la exposición, chicos? Ya les dije que su promedio de literatura va a ser su cuaderno más su exposición. Su exposición va a ser su nota de examen. Pero acabo de dejar ingresar a Jean-Pierre, a José, a Joel y siguen con cámara apagada. Pensé que ahora lo iban a aprender, Joan. Entonces, ya vamos al día de hoy a conversar con sus papitos para decirles que hasta que solucionen el tema de su cámara no van a poder ingresar. Joan tiene cámara. Anjali tiene cámara. Joel tiene cámara. Fran tiene cámara. Yo no entiendo cuál es el caso. ¿Qué les pasa, chicos? ¿Tienen miedo que se les va a ver? ¿Cuál es el problema? Acá todos tenemos que ingresar con cámara. Y es la norma de la institución. En un momento voy a tomar las fotos y pues ya les dije. Lastimosamente no va a haber ingreso a partir del día de hoy. Ahorita voy a hablar con los profesores para que no los admitan. Porque la norma para uno es para todos. No es solamente en clase de la MIS. No es solamente en clase de X profesores. Es en todas las clases. ¿Ya? Así que por favor espero que mejoren en esta actitud. Porque prácticamente ustedes siguen omitiendo las disposiciones que se les da. Ya saben lo que pasa, ¿no? No se hace esto por mero gusto. Se hace por motivos. Ya. ¿Alguna pregunta respecto de la exposición, chicos? ¿Alguna pregunta respecto de la exposición? Ya. Les dije que se grabe en diez minutos. Me envíen. Mis buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Mis disculpas. Es que tengo el interno un poquito lento. ¿Podríamos acoger otra obra? Sí, les dije que podían elegir otra obra diferente a la que yo les he enviado en el listado. Si no les agrada ninguna de ellas de repente. Y prefieren otra que ya han visto, la han estudiado. De repente ya han leído la novela completa. Entonces tienen ahí una fortaleza en esa obra que ustedes ya quieran tratar. ¿Ya? No hay problema si no elijan obra. Pero tienen que mandarme lo máximo, chicos, hasta antes del examen. ¿Cuándo es el examen? El próximo miércoles. Entonces me lo tienen que enviar máximo hasta el día martes. Exposición. Máximo hasta el día martes. El mismo miércoles ya no. Chicos, el miércoles solamente voy a transmitir en la hora del examen las exposiciones. Nada más. Ya todas las que se puedan. Chicos, muy bien. Les voy a tomar las horas y su asistencia final. Se muevan. Y pues nos vemos entonces. Jimena igual, ¿no? Me enciende la cámara, Jimena. No sé qué pasa con 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 Jimena. Chau chicos, muy bien, gracias por participar, espero sus tareitas el día de hoy. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Chau chicos, cuídense, avanzar las exposiciones hasta el día de mar, que esa va a ser su nota de examen. Muy bien, cuídense, gracias chicos.